¡Olé! El temor de atón, un voluntario Me arde los labios por todos los besos Me duele cuerpo de hacer del amor Y en mis ojeras se descubre todo Lo que ha pasado a noche entre tu y yo Tengo el sabor de tu lugar más íntimo La aplicación de torno de tu voz Soy muy feliz y todo está perfecto Porque a tu lado siempre lo mejor Hay amor, hay amor Intentemos desaludar Hay amor, hay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar Estando aquí total, ¿qué más te da? Hay amor, hay amor Intentemos desayudar Hay amor, hay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar Estando aquí total, ¿qué más me da? ¡Olé! ¡Olé! Tú te has cortado en el hueso Mira tu pelo, ahí te ha revuelto estado Y ahora es como ha pasado el tiempo Debemos irnos, no me pidas más Hay amor, hay amor Intentemos desayunar Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar Dejando aquí contar ¿Qué más me da? Ay amor, ay amor Terminemos de cenar Basta, no, no, basta, no No, no, basta, no No, no, no Yo creo que no vamos a intentar dormir Un poco más, mi amor, un poco más Mi amor, ay amor Terminemos de cenar Basta, no, basta, no, basta, no Basta, no, ahora no, no, no Yo creo que no vamos a intentar dormir Un poco más, mi amor, un poco más Hey 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 Es joven que te he juzgado Y no te dejan en paz Ellos solo ven lo malo Pero nunca quieren ver la realidad Si tú eres pobre Y no te dejan ni hablar Se ponen ciego echando años Sabiendo que esa vida la van a destrozar Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Que si los ritos te afianzan los placeres Que ya no dudan y le dan la libertad Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Y que si tú no tienes plata siempre pierdes Son duros como piedras No tienen humanidad Esta es la última vez que me voy a jugar Te lo juro vieja Esta es la última vez Hoy tengo que ganar Es por mi cabeza Ya perdí mi mujer Y un compasino de ley Solo te me quedas No me hagas sufrir No me hagas sufrir Y déjeme ir Antes que me muera Y déjeme llorar Vieja querida Lo tengo que hacer Hoy me juego la vida Dime su bendición Vieja querida Y si no vuelvo Hoy Hoy yo perdí Mi vida Para Rosita Y para Sandra Para amigos Genial Con apretado abrazo Arranco en el cansancio Esta nueva canción Para dejar grabado En cada escenario Toda mi emoción El deloriante a todo La gente que amo Porque me ha brindado Tanta satisfacción El giro de mis manos Quisiera dar el pago Así de corazón Y con esta canción Me morderé los labios Desgarrando pedazos De toda mi expresión Y sentir en mi pecho Latir todo el deseo De música y amor Y con esta canción Vivo en el suspiro Despertar a sonidos Soltando esta pasión Porque siempre he vivido Desde que he nacido Deseando lo mejor Soy así Así soy yo Te lo expreso En mi canción Yo lo siento Así soy yo Y lo hago De corazón Soy así Así soy yo Te lo expreso En mi canción Yo lo siento Así soy yo Y lo hago De corazón Para la gente de San Vicente Barrio Maldonado Las Flores Para el Japonés ¡Ey! ¡Billa rebol! Bla 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 burro bla bla, el parlachín Bla bla bla, burro bla bla, el parlachín ¡Bien! ¡Bien! Se habla todo, todo, todo el parlanchín Te dedicas solo, solo a seducir Vengan chicas, vengan chicas, vengan aquí Vengan pronto que ha llegado el parlanchín Tiene barso, tiene parla, el parlanchín Y su lengua entrenada, corre a mil Habla más de lo que puede, él es así Chicas, chicas, no se pierdan, el parlanchín Pla, 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 puro, bla, bla, 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 el parlanchín ¡Para qué te ve los baches! Y para la gente de Laguna Larga que nos visita Saludame con la manita, con un besito, con el ojito Saludame, saludame Y que importa lo que ha pasado, para mí está todo el titán Olvidado, olvidado Vení, dame la mano y un abrazo de amigo Con un saludo tuyo Los problemas no existen más Saludame con la manita, con un besito, con el ojito Saludame, saludame Y que importa lo que ha pasado, para mí está todo el titán Olvidado, olvidado Vení, dame la mano y un abrazo de amigo Saludos de parte de Pirulo para usted Saludos de Felipe Para Sandra y para Rosita Para la gente de Las Flores El bajo Saludos de Miguel El que estaba contigo en el paso nivel El primo de la Sara La que un día te puso el sapo en la cara Amiga de Mengeche Y que te saboreaba ese vaso de leche Hay saludos para todos De parte de Pirulo y Tetón Angulo Hay saludos para todos De parte de Pirulo y Tetón Angulo Yo tengo una novia llamada Lili Para los cintas de Talleres Para los cintas de Belgrano Para el chacha Para el chacha de Yagra que nos visita Para el chacha de Corazón Para la chacha Para los cintas de Instituto Y para los cintas de Racing Para los cintas de Talleres Yo tengo una novia llamada Lili Siempre me pregunta ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué vaias conmigo? Chiquici, puti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué vaias conmigo? Chiqui, chipi, chipi Chiqui, chipi Es la vida para Chiqui, chipi El Chiqui Chiqui, el Chiqui Chiqui, el Chiqui Chiqui Chiqui, es que aquí te falta el Chiqui Chiqui Chiqui. ¡Vamos Mendoza! ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo te bailas con un chão? No, pues ¿qué te pasa? Es para otro lado. Lo que ocurre aquí, lo que ocurre aquí, es que a ti te falta el Chiqui Chiqui Chiqui. Lo que ocurre aquí, lo que ocurre aquí, es que a ti te falta el Chiqui Chiqui Chiqui. Chiqui 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 Ch Chiqui, chiqui, chiqui,あのち to' me janta chiqui, 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 chequi, chiqui, chiqui Ay, chiqui, chiqui, ful子 y cantar chiqui, es chiqui, chiqui, chiqui Igloo ya preciosa de esta noche en las flores Posita del viejo Mátame si no te sirve mamasa ¡Haguita larga! Dena la puso el zurro, mi dulce preciosa Dena la puso el zurro, mi dulce preciosa Amor lo que me viste, lo que me pate Amor lo que me viste, lo que me pate Júbete de ti, hey, lo que la dice en amor Eso es el patrón, para ganarme tu amor Dena la puso el zurro, mi dulce preciosa Que la cosa absorba, que la cosa preciosa va Tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor Vale, vale, mucha preciosa va Vale, vale, mucha preciosa va Y ahora, Barrio Güemes, Bellavita, Sebastián, Barrio Juárez, así Con la mano arriba, sí, 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 sí Con la mano abajo, sí, 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 sí Con la mano al prender, sí, 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 sí Con la mano tan cubeta, sí, sí, sí ¡No, no, no! De la vuelta al zorro, de la cosa preciosa De la vuelta al zorro, de la cosa preciosa De la vuelta al zorro, de la vuelta al zorro De la vuelta al zorro, de la vuelta al zorro Cosita preciosa, cosita preciosa del tiempo De la vuelta al zorro, de la vuelta al zorro, de la vuelta al zorro De la vuelta al zorro, de la vuelta al zorro, de la vuelta al zorro De la vuelta al zorro